Mira, encontré los mini-opis. Normalmente nosotros conocemos los opis, los grandes, ¿no? Acá yo he visto en casi todas las tiendas los grandes, pero hay una colección de opis. Mira, ellos son los. Y acá están, te los voy a mostrar para que los conozcas. Aquí, uno por uno, fíjate qué hermosos colores. Vamos a ver este, es un verde. Este es el color que más le encanta a la gente, el morado. Este color se usa mucho, es para toda edad. Le gustan las niñas, le gustan las jóvenes, le gustan a las mujeres de toda edad. Ahora, con este negro también puedes hacer decoraciones. ¿Ves? Mira. Y acá hay uno amarillo. Este sí es más de verano. Muy juvenil. Y bueno, el infaltable rojo. ¿A quién no le gusta el color rojo? Este es el grupo número uno. Ahora vamos a ver el número dos. Estos son tonos más suaves, como para hacerte la manicure francesa. ¿Ves? Sobre todo esos tres de acá, ¿no? Y bueno, hay gente que también se hace manicure francesa con cualquier color. Mira, esta es la base, se puede decir, ¿no? Para el color carne. Hay gente que le gusta un color carne natural. Y hay uno que le gusta un poquito más oscuro. De acuerdo también al color de la piel. Y este es el blanco que se usa para hacer la rayita de la francesa. Y también hay gente que le gusta hacerlo con rosado. Puedes hacer la base en rosa. Y este fucsia infaltable. ¿Qué tal? Ah, hermosos, ¿no? Y vamos a ver el... La duración. Estos esmaltes en realidad duran, pero si le echas muchas capas, llega un momento que se cuartea. O sea, lo ideal es echar una sola capa. Porque son muy consistentes y muy duraderos. Bueno, algo más. De los esmaltes aquí, lo encontré en Alemania, pero Opi es una marca internacional que la puedes encontrar en cualquier lugar del mundo. Bueno, espero que lo compartas. Espero que te suscribas. Si te ha gustado el video, o manito para reír. Gracias. Gracias. Gracias.